Mujer que lanzó agua a Cardi B se querella ante la policía. Suelte ella que son morenos de 10. Una asistente a un concierto presentó una denuncia ante el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas tras ser golpeada por un objeto que fue lanzado desde el escenario, en este caso un micrófono. Informó la agencia en un comunicado enviado a CNN este lunes. Veamos el momento de la reacción de Cardi B. Mujer que busque esta canción en español y en inglés. ¿En español la que dice? No, no, en español no como ella canta. Cardi B. Cardi B, you know where I'm at, you know where I'm at. Cardi B. Tenga en español, pero buscada. Bodak Yellow. Bodak Yellow de Cardi B. Ok. Volviendo al tema. Muy bueno, muy bien hecho. De hecho, muchas personas están de acuerdo con la reacción que tuvo Cardi B porque es una falta de respeto hacia el artista. En este caso lanzarle ese vaso con agua y hielo y que hay otras artistas recientemente como Bebe Rexha, artista rapera norteamericana, que le lanzaron, no recuerdo qué objeto, al escenario y le dieron un ojo y tiene esos morados. Como que los fans se emocionan demasiado. No sé si el alcohol, el calor, el regreso de gente, la emoción. Y tú sabes, qué demandaba por ella, si fue la que falló y tuvo suerte que adivino a punto bien y que como que el micrófono rodó, pero llegó a dar por no tan duro porque cae un pique que se latió y pegó con la canción porque la canción tiene que más o menos con eso, que ella es Cardi B, que ella es lo que tú opinas también. Así hacían estos flores, está en tarima, no se emocionen chingas, por favor. A ver, los muchachos lo arreglan. No se emocionen, porque no van a poner demanda después. Tentó pedido ahí mismo de una vez, porque el único pobre que tiene seguridad soy yo. Le puedo mandar a Dios. Usted ha visto a alguien, pobre, sin ninguna. El play es muy grande. No hay play, lo ve de lejos. El play tiene una mano. Saludito, el play, saludito. Play, no te quiero porque no me saluda. No, es verdad, no saluda. Señores, ponme la canción ahí de... Ponme la de Cardi B. Cardi B tenía los morenos que ella siempre caga, que le dieran duro a esa tipa. Sí, porque está bueno que le hicieran eso a esa tipa. Ella debió de darle, debió del micrófono, debió de pegarse en la cabeza. Porque lo que usted está tirando, que lo que nos ha estado odiando tanto. Cuando ella ponga la querella, que la de empresa ahí mismo, porque usted no puede. Oye. Mi cerebro no va para tanto. Tienen que aprender lo que dice en español. Si ella fue a disfrutar, pagó por ese concierto de Cardi B. Cardi B. ¿Cómo tú vienes a tirar una mujer que está elegante? Vamos a poner las imágenes de nuevo. Una mujer que está tan elegante de arriba, bellísima. Y usted viene a tirarle un chorro de agua. Y con hielo. Eso de con hielo. Ahí la ve que ya se ha dejado con Niki, con Niki Minash. Ay, sí. Qué bien, pero para que no sabe... Pero Cardi B le manda un tacón. Para que no sabe de Cardi B, ella fue modelo de Mesías. Sí, de la canción, con la canción con Farruko. Y esa canción es en inglés, en español está ahí el remix de con Mesías. Son panas ellos, sí. Sí, Cardi B era bailarina de aire. Sí, estripe. De estripe. ¿Esta piensa que los estripe son cuero? No. Los estripe son bailarines exóticos. Eso. Para ese tipo de sitios. Yo a un futuro también me gustaría. Para ese tipo de sitios. Sí, porque Cardi B, para que la gente no sabe, ella es dominicana, latina. Está ahí, estaba en esa área. Y se fue muy llamando a la hija para acá. Para el campo. Ahí es para allá. Para los casos. Todo lo que tuviste en un video que ya suyo. Sí, que le dedicaba por la carajita. Viendo lo pasaje. Todo eso lo que dice. Estamos trabajando. La hija de Oxel. Ella hace Oxel. Ella sabe la vida entre todo. Tú sabes, bueno, la mujer, no sé, si tu vida, Magara. Que para ponerse el producto no cabe. Yo no sé por regreso. Así que qué mayonesa que se hizo. Ya todo. Todo eso es un barrio, así se lo sube. usted mayonesa es ella mayonesa con sus uñas mayonesa y aguacate y aguacate no ya no deja su cultura aunque ella lo hizo bien porque ya se fue cultura negro sí sí mucho dinero en español la canción por favor no nos dice muchas cosas como que se llama la hija de la que estamos aquí cultura cultura culture kiari se llama se llama